Siempre dicen que Venezuela es un país muy peligroso y que a todo el mundo ha tenido una experiencia de un robo y yo nunca tuve una experiencia como tal en mi país. Pero al llegar a Luxemburgo, en uno de los trabajos que tuve, me robaron un teléfono. ¿Cómo es vivir en el país más rico del mundo? Luxemburgo, uno de los países más pequeños de Europa, pero con mucho, pero mucho que ofrecer. Tanto que más del 40% de sus habitantes son inmigrantes. Así que hoy queremos mostrarte la realidad de vivir en un país como este a través de los ojos de una latinoamericana. Hola, soy Judith y esta es mi historia. Yo vengo desde Venezuela y tengo 6 años en Luxemburgo. Vine a este país buscando una mejor oportunidad y gracias a la familia de mi esposo pude llegar y hacer una nueva vida aquí. He vivido en Luxemburgo ciudad, en el centro, pero actualmente estoy viviendo a 15 minutos de Luxemburgo ciudad. Son de las zonas más económicas, por decirlo de alguna forma, porque quienes viven en el centro de Luxemburgo pagan mucho, mucho más a nivel de habitación. Es uno de los costos más grandes que hay acá. De hecho, yo creo que más del 50% de tu salario se puede ir en eso. Un estudio, quiere decir que es una sola pieza, puede costarte a partir de los 900 o 1000 euros. Un apartamento de una habitación te puede costar unos 1200, 1300. Si hablamos de dos, tres o cuatro habitaciones, estamos hablando de 2000 para arriba. Es complicado conseguir un alquiler en Luxemburgo porque te piden muchos papeles o muchos requisitos. El principal de todos es tener un CDI, que es un contrato indeterminado. Y si es en pareja, por ejemplo, los dos deben tenerlo. Dependiendo de lo que ganes, puedes optar por un apartamento o no, porque no puedes gastar en tu vivienda más de un porcentaje de tus ingresos. También te piden que pagues una garantía. Normalmente son dos o tres meses de alquiler. Y aparte debes pagar un mes de alquiler a la agencia inmobiliaria, más el 17% de IVA. Lo que no se dice en Luxemburgo es que en Luxemburgo ganamos muy bien, pero también gastamos mucho. Porque el costo de la vida es alto. Entonces no todo lo que brilla es oro. ¿Un paraíso fiscal? No lo sé. Muchos piensan que así lo es. No lo creo, no estoy segura. Porque en realidad hay muchos, muchos impuestos que pagar. Pero por lo menos lo vemos. Lo vemos en las calles, que están bien cuidadas. Lo vemos en el transporte público, que es gratuito. Así que hay que pensárselo un poco. Nos falta el sol y lamentablemente eso repercute mucho en el ánimo de las personas. Lo que hace que haya una alta tasa de suicidios, que no es muy mencionada a nivel público. Es un poco complicado conseguir trabajo en Luxemburgo porque una de las principales barreras son los idiomas. Ya que tenemos a los países fronterizos, a las personas de Francia, de Alemania y de Bélgica, que también vienen a trabajar a Luxemburgo y que ya tienen el idioma y además son profesionales, hacen bastante competencia a la hora de conseguir un trabajo. Eso dificulta que quienes venimos de afuera y tenemos menos idiomas, nos cueste un poco más. En Luxemburgo existen tres idiomas oficiales. Es el francés, el alemán y el luxemburgués. Y en la mayoría de los casos te piden que hables al menos dos de ellos. Pero claro, todo esto depende de a qué te dediques. Si quieres trabajar en oficinas, en un banco, en lo administrativo, deberías hablar por lo menos el francés y están exigiendo mucho el inglés. Hay empresas que solo trabajan con el inglés, así que si sabes inglés también es una posibilidad. El luxemburgués lo piden más para trabajos del gobierno o de instituciones públicas. Pero de verdad, para trabajar en Luxemburgo lo más importante es el francés y el inglés. Yo hablo español, francés, portugués e inglés. Aprendí el francés y el portugués en Luxemburgo porque estás obligado para conseguir trabajo, para hacer tu día a día, tienes que hablar uno de los idiomas. Evidentemente para aprenderlo tuve que inscribirme en una escuela de idiomas. Estuve unos meses aprendiendo el idioma y estuve en los niveles básicos. Mi suerte fue haber conseguido un trabajo, aunque no hablara perfecto el idioma, y ahí comencé a mejorarlo. Y prácticamente en seis meses me desenvolvía bastante bien. Obviamente el idioma no es perfecto y uno tiene su marca de fábrica, ¿no? Está siempre el español marcado, pero lo importante es hacerse entender. Los cursos de idiomas puedes pagarlos por tu cuenta, pero también existe en Luxemburgo varios organismos que te ayudan a integrarte al país. Por tanto, ellos te ofrecen unos bonos que te cuestan a ti solamente 10 euros y puedes hacer uno de los tres idiomas del país. Normalmente siempre te dan para que inicies con el francés, que es uno de los más sencillos, dependiendo de tu base, ¿no? Pero si es el español, por ejemplo, mucho más fácil el francés. Y puedes pagar solo 10 euros y aprender el idioma. Claro, serían varios cursos diferentes, pero cada vez que terminas un curso y te dan un certificado, como que has aprobado el nivel, te dan otro bono para que puedas hacer el siguiente nivel. Entonces es una facilidad que te da el Estado para seguir avanzando y poder integrarte al país. Yo estudié Economía en Venezuela, pero al principio, si no conoces bien los idiomas, es un poco complicado conseguir un trabajo como tal. Entonces, a medida que iba aprendiendo los idiomas, fui desarrollando o fui trabajando en otros medios, como por ejemplo la restauración, o supermercados, o tiendas. Y a medida que iba aprendiendo los idiomas y me iba haciendo formaciones en Luxemburgo, pude ir optando por otras opciones de empleo hasta que ahora conseguí ese trabajo en un departamento contable, en una empresa en Luxemburgo. Mis estudios universitarios los hice en Venezuela, pero quise hacer estudios en Luxemburgo, unas formaciones no universitarias, pero sí que son como un plus para mi carrera, porque son más tomadas en cuenta, ya que es verdad, un diploma que no sea europeo es más difícil de aceptarlo o validarlo en Europa. Pero si le agregas formaciones europeas, es muchísimo mejor. Encuentro que Luxemburgo es un país seguro, pero desde que estuve en Luxemburgo, aproximadamente hace unos seis años, he visto cómo la tasa de delincuencia ha aumentado poco a poco. Claro, en Latinoamérica estamos acostumbrados a escuchar de delincuencias o actos delictivos mucho mayores que acá. Aquí nos sorprendemos porque roban bicicletas o roban en una tienda o algo así, y estamos acostumbrados a escuchar cosas mucho peores en nuestros países. Pero sí hemos visto cómo la tasa de delincuencia ha aumentado en los últimos años. Siempre dicen que Venezuela es un país muy peligroso y que a todo el mundo ha tenido una experiencia de un robo, y yo nunca tuve una experiencia como tal en mi país. Pero al llegar a Luxemburgo, en uno de los trabajos que tuve, me robaron un teléfono. Sin darme cuenta, no fue nada agresivo, pero sí perdí un teléfono. Lo que más me gusta de Luxemburgo es que es multicultural. Puedes encontrar nacionalidades de todo el mundo. Puedes aprender muchas cosas. Es un país pequeño, por tanto, puedes conocer a muchas personas y te las puedes encontrar en todas partes. Para divertirnos, en Luxemburgo solemos salir a restaurantes o cafés. Es lo que más se frecuenta acá. Siempre vemos los afterworks, como dicen por ahí. Después del trabajo, jueves, viernes, la gente sale de las oficinas y va a encontrarse en el centro o en Klausen, que es en la parte baja de Luxemburgo, donde encontramos un boulevard lleno de discotecas o bares nocturnos. Y ahí la gente se toma algo, baila, come. Y es sobre todo eso. Luxemburgo es una ciudad muy pequeña. No tenemos muchos lugares a dónde ir, pero normalmente nos reunimos en bares y restaurantes a comer, a conversar y a socializar. Aquí estamos en el balcón de la cornice, el balcón más bonito de Europa, donde también podemos encontrar las casemates. Hay mucha historia detrás. Supuestamente los romanos se escondían durante la época de guerras. Y es un lugar muy bonito para conocer. Es uno de los lugares más bonitos de Luxemburgo. Si vienen a Luxemburgo, no se lo pueden perder. Yo recomiendo que quien quiera ir a otro país a hacer una nueva vida, primero averigüe bien qué es lo que necesita para estar legalmente, porque lo más importante es eso, o sea, tener un estatus legal y ver cuáles son los pros y los contras, porque a veces vemos en la televisión, en los videos, que la vida es muy fácil, es muy bonita, pero no sabemos qué hay detrás. Entonces tenemos que ir más allá a indagar y saber qué es lo que se necesita para trabajar, qué es lo que necesita para vivir, cuánto es el costo de vida, porque es importante. A veces decimos se vive muy bien allá o el salario mínimo es muy alto, deben vivir muy bien, pero no sabemos detrás de eso cuánto se paga para una vivienda, cuánto se paga en comida, en electricidad. Entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Pero claro, Luxemburgo es un país muy bonito, que da muchas oportunidades y siento que si quieren conocer este país y quieren vivir aquí, ¿por qué no? Si muchos hemos podido, ¿por qué ustedes no? Al ser un país tan multicultural, es fácil que puedas integrarte con otras nacionalidades y eso es lo más importante aquí, aparte de que te enriquece como persona, aprendes muchos idiomas y siempre salen oportunidades de estos encuentros. Me gusta vivir en Luxemburgo y no creo que me quiera mudar en los próximos años de este país, porque encuentro que es un país que brinda muchas oportunidades y que me ha hecho florecer. Además que pienso en el futuro de mis hijos, aún no los tengo, pero en el futuro cuando los tenga, me gustaría que nacieran aquí porque tienen una amplia posibilidad de aprender muchos idiomas, lo que les puede dar un futuro muy, muy, muy grande, muy ventajoso y me parece que es un país perfecto en cuanto a conexiones. Mis futuros hijos podrían ir a estudiar a cualquier parte de Europa sin necesidad de tenerlos muy lejos. Además que la calidad de vida me parece muy, muy buena y además del clima, que es lo que menos me gusta, encuentro que es un país maravilloso. A Luxemburgo solo le falta el sol y las playas, porque de resto, de verdad, me parece un país encantador. ¡Nos vemos en la próxima ruta! ¡Gracias! Gracias por ver el video.